Elecciones ganamos comprando cédulas y nada Yo voy a vender nomás mi cédula Por un cien mil y para el ñoño Yadaya Chica o grande La corrupción es corrupción Es un mensaje del SNT Tenemos un compromiso con el Paraguay Todas las elecciones ganamos comprando cédulas y nada Yo voy a vender nomás mi cédula Por un cien mil y para el ñoño Yadaya Chica o grande La corrupción es corrupción Es un mensaje del SNT Tenemos un compromiso con el Paraguay Esta licitación ganamos sí o sí Está hecha para nosotros, partner No, nosotros vendemos así nomás Sin comprobante Que pucha para darle más platos a los relatos políticos Chica o grande La corrupción es corrupción Es un mensaje del SNT Tenemos un compromiso con el Paraguay Yadaya